La prosperidad falaz fue el periodo en el que el estado peruano obtuvo altos ingresos producto de la exportación del guano, pero lamentablemente no se promovió el desarrollo industrial. Este término fue acuñado por el historiador Jorge Basadre. A lo largo de milenios, el guano, que es el excremento de ave marina, se fue acumulando en las islas de nuestro litoral. Este producto era un poderoso fertilizante que se vendió principalmente a los mercados de Europa y Norteamérica. El estado peruano tenía el monopolio del comercio guanero, ya que ningún otro país tenía las reservas de las que gozaba el Perú. ¿En qué contexto se vendió el guano? En el mundo se consolidaba el industrialismo y la revolución agrícola, promovidos por Inglaterra. En este país necesitaba abastecerse de fertilizantes, por lo que adquirió grandes cantidades de guano del Perú. Para entender mejor la venta del guano, vamos a dividirlo en tres partes o tres etapas. La primera etapa corresponde al segundo gobierno de Agustín Gamarra, en el cual el comerciante Francisco Quirós alquiló las islas de Chincha como un terreno. Sin embargo, este personaje se convirtió en el primer comercializador de la venta del guano, pero sin embargo el estado no percibía ingresos a cambio por la extracción de este recurso. Posteriormente a la llegada de Ramón Castilla se va a dar una segunda forma de explotación del guano a través de las consignaciones, ya que en realidad muchos comerciantes del Perú no gozaban con el capital necesario para extraer y transportar el recurso guanero, Ramón Castilla se vio en la necesidad de recurrir a una casa de comercio inglesa de la familia Gibbs. Por consiguiente, los Gibbs se encargaban de todo el proceso de extracción, acumulación y venta del guano para quedarse con un porcentaje de la venta de dicho recurso. Posteriormente, después del pago de la deuda interna, muchos criollos peruanos se enriquecieron y comenzaron a aportar sus capitales en este boom económico que era la exportación del guano. Es así como los consinatarios peruanos, llamados los hijos del país, van a ser los que desplacen a los Gibbs posteriormente. Finalizando con la venta de consignaciones, tenemos que remontarnos al año 1869, en donde el último presidente del primer militarismo, llamado José Balta, va a firmar un contrato monopólico con la casa judío-francesa Dreyfus, la cual nos daba inyecciones periódicas de dinero a cambio de la venta del guano. Finalizando así con la venta de los consignatarios y por lo tanto con los empresarios peruanos. Muy bien chicos, para mayor detalle lo vamos a ampliar en una línea de tiempo. Lo que tenemos a continuación corresponde al desarrollo histórico de la prosperidad falaz. Vamos a conocer un poquito más sobre los gobiernos que conformaron este periodo. Iniciando con el primer gobierno de Ramón Castilla, que va de 1845 a 1851. ¿Cuáles fueron las obras de Castilla en este primer gobierno? Número uno, se establece el sistema de consignación del guano mediante el contrato Gibbs con los capitales ingleses. También se da al primer presupuesto de la república la ley de consolidación de la deuda interna, que era la deuda que teníamos que pagarles a los criollos después de las guerras de independencia. Ante la falta de mano de obra se emplea la ley de migración china, donde empezaron a llegar pues estos migrantes asiáticos procedentes de el país más poblado en ese tiempo. También se produce la construcción del ferrocarril Lima-Cayao, primer ferrocarril de Sudamérica. Y también se compra el primer barco a vapor de Sudamérica, que se le pone como nombre el RIMAC. Posteriormente al término del primer gobierno de Castilla, tenemos el gobierno de Rufino Echenique, que no llegó a concluirse de manera concreta porque va a recibir al final de este un golpe de estado de Ramón Castilla. ¿Por qué? Vamos a analizarlo ahora. Dentro de las obras de Echenique tenemos, por ejemplo, la firma del tratado Herrera-Daponte-Ribeiro, en el cual le vamos a entregar territorios al gobierno de Brasil. ¿Por qué, profesor? Por la necesidad que tenía Echenique para comerciar por el río más grande y más caudaloso del mundo, que era el río Amazonas. Obviamente que esto tuvo un alto precio porque perdimos territorios, como lo puedes observar en ese pequeño mapa, que está al costado del busto de Echenique. También se da la ley de inmigración europea. Esta vez no van a llegar chinos, sino que en el gobierno de Echenique van a empezar a llegar alemanes, austriacos e irlandeses. Se intentó promover el desarrollo andino y amazónico mediante el enfoque racista. También se va a dar el escándalo del pago de la conciliación de la deuda interna, que se va a tomar por la gran mayoría del pueblo peruano como un despilfarro de dinero. Y esto va a traer consigo que Castilla se levante en armas frente a Echenique y lo vence en la batalla de La Palma. Un factor importante para el triunfo de Castilla fue el apoyo mayoritario de los esclavos negros, a quienes se les prometió la libertad. Y es así que en el segundo gobierno de Castilla, que llega hasta el año 1862, se llevó a cabo la manumisión de los esclavos. Formalmente se abolió la esclavitud en el Perú, como lo podemos ver en la imagen. Ahí tenemos un esclavo que por fin ha sido liberado por Castilla. Se dan también ciertas escaramuzas o conflictos contra el Ecuador y el Estado ecuatoriano fue obligado a capitular y se da al Tratado de Mapacinde. Se establece una nueva constitución en el año 1856 y posteriormente la de 1860 de carácter moderada. Como puedes observar en imágenes, se da también la elaboración del primer mapa de la república elaborado por Mariano Felipe Paz Soldán. Se entregó el negocio del guano a los consignatarios peruanos, a estos criollos que se habían hecho justamente poderosos económicamente, mediante el pago que había realizado Echenique, de manera fraudulenta. Se dan elecciones presidenciales y triunfa otro militar, porque recuerda que estamos en el contexto de primer militarismo. Este militar va a llamarse Miguel de San Román y va a ser el que va a asumir el gobierno al terminar el segundo gobierno de Castilla. Pero como podemos observar, San Román fallece el 4 de abril de 1863 y prácticamente no va a poder hacer mucho en su gobierno. Dentro de las pocas obras va a establecer un sistema bimetálico, o sea, en el Perú van a existir dos monedas nacionales, el sol de oro y el sol de plata, como lo puedes observar en imágenes. Y también se va a dar el sistema métrico decimal de peso y medida. A la muerte de un presidente, recuerden que siempre asume el primer vicepresidente, y si no está el primer vicepresidente, lo asume el segundo vicepresidente. En este caso, el segundo vicepresidente de San Román era Pedro Díez Canseco, quien a la llegada del primer vicepresidente, vicepresidente, Peset, va a dejar el cargo. Y es así como Peset se va a volver en el presidente del Perú en el año 1863. Acá es donde se va a producir el incidente de Talambo en la Libertad. Un hacendado peruano mató a un peón español y justo esto coincidió con una expedición científica española, la cual, ante la negativa de investigar sobre el asesinato, ocupó las Islas Guaneras de Chincha. Y esto obligó a Peset a firmar un tratado muy nocivo para el Perú, además considerado entreguista. Este tratado se llamó el Tratado Vivanco-Pareja. Y pues Peset accedió a todas las peticiones de España, incluyendo la deuda o supuesta deuda que teníamos con los españoles después de la capitulación de Ayacucho. Esto les va a disgustar a muchos sectores militares y civiles de nuestra sociedad. Y es así como Mariano Ignacio Prado va a criticar este tratado y va a darle golpe de estado a Peset. Y pues Mariano Ignacio Prado, a diferencia del presidente Peset, va a ser mucho más radical con sus decisiones y va a decidir declararle la guerra a España. Pese a los años transcurridos, España aún se negaba a reconocer la independencia de sus antiguas colonias. Ante el peligro que significaba la presencia de buques españoles en el Pacífico Sur, el nuevo presidente, Mariano Ignacio Prado, organizó a la Cuádruple Alianza, conformada por Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, y también conformó el gabinete de los talentos, en donde estaba José Galvez y también el futuro presidente del Perú, Manuel Pardo y Lavalle. ¿Cuáles fueron las causas de esta guerra? Fácil chicos, España buscaba recuperar sus colonias, España quería controlar los recursos del guano y en los pretextos ya los mencioné. El pretexto fue el incidente de Talambo y la expedición científica a las islas peruanas. Muy bien, dentro de los enfrentamientos tenemos al combate de Aptau que se dio en el mar chileno, el bombardeo del puerto de Valparaíso en Chile y el famoso combate del Callao o combate 2 de mayo que se dio en la defensa del Real Felipe, en donde se bombardeó por casi tres horas a las embarcaciones españolas, logrando pues un triunfo rotundo de la escuadra patriota. Esta guerra la gana el Perú. María Ignacio Prado extiende su gobierno hasta el año 1868 en el cual va a recibir doble golpe de estado prácticamente por el sur por Pedro Discanseco, mientras que por el norte teníamos al coronel José Balta. Pedro Discanseco asume temporalmente el poder, convoca elecciones y es así como en el año 1868 llega al poder el coronel José Balta, que impuso una fuerte política ferroviaria encargada al ingeniero estadounidense Enrique Mace, que terminó siendo una total estafa y un fracaso. Se entregó también el monopolio del guano mediante el contrato Dreyfus, contrato que va a ser asesorado por en ese entonces ministro de Hacienda o Economía del presidente Balta, llamado Nicolás de Pérola, que lo tienes en imágenes. Ahora, ¿a quién se le entrega el guano? Augusto Dreyfus, que vendría a ser pues el propietario de una casa judío-francesa de comercio. El objetivo de este contrato era ampliar las ventas y obtener adelantos de dinero para solucionar la crisis fiscal que tenía el Perú en aquellos años. Los ex consignatarios que se vieron perjudicados por este nuevo contrato, llamado el contrato Dreyfus, formaron un partido político, llamado el Partido Civil, que por cierto fue el primer partido de la historia del Perú. Manuel Pardo gana las elecciones presidenciales con el Partido Civil, pero antes se da un golpe de estado de los hermanos Gutiérrez, quienes se niegan a entregar el poder a los civilistas. El presidente Balta lamentablemente en este contexto va a ser asesinado. Este golpe va a fracasar debido a la población peruana, en especial la población limeña, se va a sublevar porque ya estaba cansada del gobierno de los militares. Los Gutiérrez fueron ajusticiados por la muchedumbre limeña y es así como vamos a dar paso posteriormente, del año 1872 hasta el año 1879, al periodo del primer civilismo, siendo el primer presidente civil de la historia del Perú, Manuel Pardo y Lavalle. Eso ha sido todo chicos, por favor no olviden revisar Cubicol y los enlaces de interés que se están publicando también para que puedan reforzar lo aprendido el día de hoy en este repasito. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.